El bienestar de las familias guatemaltecas solo se alcanza con voluntad, compromiso y trabajo legislativo en equipo. Prueba de ello son las actividades desarrolladas por los diputados durante la semana. Aquí se las compartimos. El diputado José Arnulfo García, representante del distrito de Xuchitepeques, se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud Pública y el director del Hospital Nacional de Mazatenango para intermediar por la dotación de más fondos para el nosocomio. En una segunda reunión, el legislador tuvo un encuentro con funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica para fiscalizar los avances para la construcción de un nuevo hospital en Xuchitepeques. De igual manera, con el objetivo de fiscalizar los avances en la ejecución del Programa de Salud Reproductiva, así como la ejecución presupuestaria a la fecha, la diputada Carla Martínez se reunió con el viceministro de Atención Primaria de Salud y representantes del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Mientras que en conferencia de prensa, el diputado José Alberto Sánchez, acompañado de líderes comunitarios de diferentes departamentos del país, presentó a dirección legislativa una iniciativa de ley denominada Ley de Dignificación del Líder Comunitario. La propuesta plantea declarar el día 2 de mayo como el Día del Líder Comunitario. Intermediar por soluciones a la movilidad vial en el kilómetro 181 de la ruta que conduce de San Sebastián Retaluleu al departamento de Xuchitepeques fue el propósito del encuentro del diputado Rubén Barrios con funcionarios de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. Acciones que demuestran el compromiso del Congreso Dinámico de mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas. Congreso de la República